Ernie Blake ha inventado una cosa. Verá, he estado trabajando durante mucho tiempo. En su habitación está su invento. Digamos que tu amigo Ernie ha inventado algo. Algo grande. Enorme. ¿Será algo peligroso? Te aseguro que ha inventado una nueva arma o algo más grande. Me alegro de haberte conocido. Que tengas una muerte placentera. ¿Por qué? La total amiquilación del mundo moderno que conocemos tiene que afectarme. ¿Es un utensilio doméstico? Diría que es una batidora. Ese no es mi invento. Es un alivio. ¿Es algo radioactivo? Gastonautas, saludad. ¿Es una broma o salgo pitando ya mismo? Papa. ¿Qué? No puedo respirar. ¿Y qué? Ernie no dice nada. Mucho me temo que ese invento no existe en realidad. La gente creerá cualquier cosa. Su fuerza de voluntad le hará famoso. Ernie será famoso algún día. Me ha puesto el cuello. He estado trabajando mucho últimamente para acabarlo en Navidad. Hará lo indecible para conseguirlo. Tengo una pistola. Tiene una pistola. Hasta puede que pierda la cabeza por ello. Hola. Este está loco. Pero él cree en ello. ¡Y funciona! Ninguna otra persona, aparte de mí, ha entrado en esta habitación. Daría la vida por su creación. Que tus traders visita mi canal. ¡No! ¡No disparéis! ¡No disparéis! Ernie Blake ha construido algo en su habitación. Quiero que la gente entienda la razón que me ha impulsado a crearlo. Lo ha hecho él solo. Lo ha hecho él solo.